Gracias. Gracias a los presentes, al senador Gerardo Sánchez, al senador Manuel Cota, al diputado José Antonio Rojo, al diputado Rubén Escajeda y a los demás legisladores que están aquí con nosotros en este salón. Quiero de manera muy especial agradecer también al señor presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a don Gerardo Gutiérrez Candiani. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Al señor presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Benjamín Grayev. Muchas gracias, Benjamín, por estar aquí. Les hemos invitado esta tarde a este breve evento para informar a ustedes dos designaciones que ha hecho el señor presidente de la República que tienen que ver con las instituciones de financiamiento al campo mexicano. En primer lugar, quiero informar a ustedes que a partir del día de hoy asume la Dirección General de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. El maestro Juan Carlos Cortés García. Juan Carlos Cortés, en primer lugar, lo que debo destacar es que es un agricultor. Es un agricultor de cuatro generaciones produciendo café en el estado de Puebla. Ha sido presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Ha sido subsecretario de Fomento a los Agronegocios en Zagarpa. Presidente de Protección Agropecuaria, Proagro, una compañía de seguros privada, la primera aseguradora privada especializada en seguros agropecuarios en América Latina. Y ha sido además consultor de organizaciones de productores, de gobiernos estatales y de los gobiernos de Brasil, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala. Abarcando temas de política pública hacia el sector agroalimentario, principalmente orientado al financiamiento rural. Asimismo, quiero informar a ustedes que el doctor Luis Alberto Ibarra Pardo ha sido designado por el señor presidente de la República como director general del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural FOSIR. El doctor Ibarra es licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Cuenta con una experiencia amplia en el sector público, en áreas financieras y administrativas, destacando su trayectoria en la Secretaría de Hacienda, donde fue director general de Planación y Evaluación en la Subsecretaría de Ingresos y titular de la Unidad de Inversiones en la Subsecretaría de Egresos. Fue secretario técnico del Gabinete de Infraestructura y del Gabinete Económico en la Presidencia de la República, comisionado en la entonces Comisión Federal de Competencia y vicepresidente de la Comisión de Competencia de la International Chamber of Commerce México, la ICC México. Estos nombramientos sin duda ponen de manifiesto que el presidente de la República está trabajando con una gran convicción para que el campo mexicano sea un campo cada vez más productivo, con mayor capacidad de generar empleos, de generar éxitos a los campesinos de todos los tamaños, a los agronegocios, y también de convertir al campo mexicano en un verdadero motor del desarrollo nacional. Hay quien ve en el campo problemas y retos. En el campo lo que vemos son oportunidades. Pero para que esas oportunidades se conviertan en progreso, en desarrollo y en bienestar, necesitamos contar con los instrumentos. Un paso fundamental lo dio el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, al aprobar en la reforma financiera el año pasado, la transformación de lo que entonces era la financiera rural a la nueva financiera nacional de desarrollo. Esta institución tiene un nuevo mandato, un mandato orientado a generar desarrollo, a generar empleo, a generar riqueza en el campo, y también a generar una mayor flexibilidad de operación que permita que la financiera se convierta en un banco más grande, con condiciones más atractivas, que preste con mayor oportunidad y con mayor sensibilidad a las necesidades reales de los productores del campo en todas las regiones del país, en los distintos cultivos y de todos los tamaños. Estamos convencidos que el maestro Juan Carlos Cortés es un conocedor de la actividad agropecuaria, y tendrá sin duda la capacidad para traducir lo que hoy es un potencial de transformación en resultados concretos, en favor del campo mexicano, en favor de sus productores y por supuesto en favor de México. Invertir en el campo mexicano es invertir en México, es invertir en crear riqueza, es invertir en justicia y en equidad. Y con un amplio sentido social es que se está llevando a cabo esta transformación. Esta transformación que deberá ser parte de la reforma al campo que por instrucción del Presidente de la República está construyendo la Secretaría de Agricultura. Y sin duda, uno de los mandatos más importantes que ha dado el Presidente a los nuevos titulares de estas dos instituciones es hacer equipo. Es hacer equipo con las otras áreas de gobierno, empezando por la Secretaría de Agricultura, con el FIRA, y aprovecho para saludar aquí a su titular, a Rafael Gamboa, con el FIRA y por supuesto con las instituciones financieras del campo, que son parte del sector hacendario. Pero no solamente la coordinación debe ser una coordinación eficaz entre las instituciones gubernamentales, sino también con las organizaciones de productores, con las distintas organizaciones del sector privado y social, y por supuesto con los poderes de la Unión, particularmente con el poder legislativo. De lo que se trata es de que la oportunidad que representa el campo mexicano se convierta en una oportunidad concreta, insisto, de desarrollo, de riqueza y de mayor bienestar para todos los mexicanos. El reto es grande, estoy seguro que las expectativas también lo son, y yo quiero invitar a los dos nuevos titulares a desempeñarse con lealtad a México, con estricto apego al marco jurídico, y sobre todo entregando su esfuerzo, su corazón y su espíritu para el desarrollo del campo mexicano. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias.